Hola, yo soy Adri y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unos cupcakes realmente deliciosos con unos dulcecitos que encuentras en cualquier parte, en cualquier tiendito, en cualquier super y que están muy, 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 muy deliciosos. Y pues, bueno, antes de ir con la receta, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, a que le des like al video y que le actives a la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en todas aparezco como y sin más ni más, ¡vamos con la receta! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.